¿Qué tal, Saris y Sarinas? Bienvenidos a Private Volley, el único programa para hablar de todo lo que se tiene que hablar sobre el vóleybol ruso. Mi nombre es Raquel Catalina y soy una fanática y seguidora del vóleybol ruso desde hace incontable tiempo. Es más, empecé a ver vóleybol viendo a Rusia jugar. Así de grave es esta situación. Y, por supuesto, alguien tan loco como yo para acompañarme a hacer este programa tiene que ser Bruno. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Hola, Raquel. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos en sus casas. Agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos un programa espectacular, así que no sé por dónde empezar. Tú me dices. Bueno, vamos a empezar por, la verdad, una de las jugadoras, creo, más grandes que ha visto el vóleybol en general, ¿no? Mundial. Ekaterina Gamova estuvo de cumpleaños, cumplió 40 años. No parece, parece menos, Ekaterina, ¿eh? Pero, bueno, 40 al fin, el cumpleaños de la que yo creo ha sido una de las más grandes opuestas del mundo. Esto no es para crear debate, no es para decir, no, tal fue mejor, tal fue mejor. No, personalmente lo pienso. Creo que Ekaterina Gamova jugó y representa lo que es el vóleybol de los años 2000 en adelante, ¿no? Y no conozco muchas personas que me digan, o muchas opuestas que me digan, no, Gamova era mala, no quiero ser como Gamova. Al contrario, creo que es un referente para muchas jugadoras. No sé qué opinas tú, Bruno. Sí, yo creo que Gamova, para empezar, Gamova siempre se notó que amaba a su país, fuera de él. Y eso es muy importante, porque cuando uno ama a su país, ama representar a su país, es diferente. Nosotros sabemos cómo son los rusos y ella es una jugadora, no de la nueva generación, ¿no? Sino de las antiguas, más disciplinadas aún que las de ahora. Era una jugadora icónica en todo el sentido de la palabra, en actitud, en juego, en siempre querer ganar, siempre picaba. Era muy controversial también, porque daba entrevistas. Yo recuerdo claramente una entrevista previo a Italia 2014, en la que hubo un intercambio de palabras con C. Roberto. Porque ese Roberto decía cuánto le irían a pagar, cuántas casas le habrán dado para que regrese la federación, no sé qué. Desubicado ese Roberto ahí, ¿eh? Un poco. Y fue como un insulto. No, yo creo que, o sea, en el fondo tenía miedo y sabía que Rusia con Sokoloba y con Gamova, porque en esa época se rumoreaba mucho que Sokoloba volvía. Entonces, y me dio miedo, ¿no? Porque un Rusia con ellas dos juntas, porque como lo hablábamos en privado, si Gamova tiene el apogeo que llegó a tener y Rusia le fue tan bien y llegó a ser en un momento una selección imbatible para mí, porque cuando ellas se preparaban juntas y bien, era un equipo que no perdía, o sea, si llegaba a la final de algún campeonato y no perdía ningún cedo, ningún partido, era poco. Entonces, pero fue por, no tanto por un equipo, ¿no? Porque nosotros sabemos que no eran seis buenas, seis horas operativas. Era un equipo bueno, pero el juego se basaba en Sokoloba, porque Sokoloba recibía, defendía. Sokoloba hacía todo. Siento que hacía todo y lo hacía, no destacaba en una posición como lo hacía Gamova, porque Gamova, investigando, leyendo, buscando a los ansios, tiene mil y un premios, decisiones individuales. Sokoloba no, pero el juego de Gamova funcionaba y el juego de Rusia funcionaba porque pasaba por Sokoloba. Entonces, era una buena dupla, funcionaba porque ambas estaban en la cancha, ¿no? Sí, lo de Sokoloba fue muy injusto porque ella, para mí, debió ser la MVP del Mundial del 2010, perdón, del Mundial del 2006, perdón, en Japón, y no se lo dieron porque se lo quisieron dar a una japonesa y yo creo que ese ha sido uno de los grandes robos que se le ha hecho al vóleybol mundial. Yo sé que a Sokoloba no le importa porque realmente cuando tú hablas, bueno, yo hablo nunca, hablo con Sokoloba, pero me muero de ganas por hablar con Sokoloba. Pero bueno, las entrevistas que ella ha dado, ella dijo que, bueno, que esos reconocimientos, la verdad es que a ella no le sumaban, ¿no? O sea, no le importaban, que ella hubiera cambiado todo por una medalla olímpica, claro. Que en un momento lo dijo a Starseva también en alguna oportunidad cuando le dijeron, oye, fuiste la mejor armadora de Londres en el 2012. Y ella dijo, no, la verdad es que no me importa, yo hubiera cambiado eso por haber conseguido una medalla en Londres, ¿no? Entonces, realmente creo que esas cosas a Sokoloba de verdad no le afectaban, pero sí yo siento que a Sokoloba le robaron ese premio, creo que se lo merecía indudablemente. Y como bien dices, Bruno, yo creo que tanto Sokoloba como Gamova tuvieron mucha suerte en coincidir en la misma generación. Por ahí un poquito más Gamova, ¿eh? Pero de tener una jugadora atrás que era un soporte para el equipo como era Sokoloba, pero sí, yo creo que es una de las grandes duplas que ha tenido el vóleybol mundial, eso es indudable, ¿no? Sí, Rusia ha tenido en algún momento, por ejemplo, en Sydney 2000, no estaba Gamova, pero era un equipo, a ver, Sydney 2000, el equipo de Sydney 2000 y el equipo de Londres 2012, para mí, en mi opinión, han sido dos de los mejores equipos que ha tenido Rusia en la historia, porque a pesar que ganó, fue campeón en el 2010, fue campeón mundial en el 2006, no, pero para mí no, ganó porque era un buen equipo y todo, pero para mí un equipo así que tú decías, este equipo es para medalla de oro, eran esos dos equipos. Y en realidad la gente no sabe mucho de Gamova, o sea, sabe de Gamova a partir del 2006, 2010, 2012, pero en realidad Gamova tiene una historia muy, muy, muy atrás. En el año 96 quedan segundas después de perder con Italia este europeo que clasificaba al mundial de Polonia 97 y llegan a la final con el mismo equipo, se enfrentan contra Italia, le ganan y son campeones mundiales juveniles. Luego, a los dos años, en el mismo mundial de la categoría, en Canadá 99, Rusia con Gamova repite el plato y vuelve a ser campeón mundial luego de vencer a Brasil 3-0. Entonces, Ekaterina Gamova no solamente es campeona mundial en la categoría mayores, sino también es bicampeona mundial en la categoría juvenil. Entonces, es ahí como... ¿Cómo? No, no, dale, dale. Es ahí como empieza la historia y llega a la selección. Yo creo que esas jugadoras tienen un inicio en bases y de esta manera es como llegan a la selección. Ya llegan en el 99, más o menos a un Grand Prix, si no me equivoco. Sí, en realidad eso que dices es muy cierto, Bruno. Incluso su apodo, que le decían Game Over, que era un juego de palabras con Gamova, su apellido, y Game Over, la palabra, se la ponen justamente en Canadá, en ese mundial, donde era ella prácticamente la que hacía todos los puntos. Entonces, realmente era cada vez que ella agarraba la pelota, era Game Over. Entonces, obviamente le nace ahí el apodo que después de tanto tiempo la siguen, digamos, conociendo por ese apodo, ¿no? Y sí, Gamova llega a la selección, no como titular indiscutible, no, empieza desde atrás. Incluso para mí su gran despegue es a final de los Juegos Olímpicos, en Sydney 2000, donde ella empieza realmente a dar vistas de que iba a ser una jugadora realmente de otro nivel, ¿no? En lo que pasa en 2004, después para mí es muy injusto, esa cara de Gamova llorando, ¿no? La verdad es que es muy fuerte. Y luego, bueno, nunca se le pudo dar la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Tiene la de plata, tiene dos de plata. ¿Cuántas jugadoras pueden decir que tienen dos medallas de plata en unos Juegos Olímpicos? Entonces, se le dio en Mundiales, por ahí Rusia llegaba mucho mejor a los Mundiales que a los Juegos Olímpicos. Y, bueno, es la única jugadora, digamos, de ahí fue campeón en el Mundial de Clubes con el Dínamo de Kazán, que es el único club ruso que es de esta nueva era campeón mundial de clubes, ¿no? Entonces, realmente creo que la carrera de Caterina Gamova, digamos, muchos las pueden señalar por no ser campeón olímpica. Pero la verdad es que, digo, tiene dos medallas de plata. Los dos partidos los perdió a cinco sets, que fueron unos súper partidos. Y que se enfrentó contra una de las mejores chinas, contra una de las mejores selecciones de Cuba. Realmente, hoy tú ves esos partidos, Bruno, y los comparas con lo que fue la final olímpica de Río. Y creo que yo me sigo quedando con esas dos finales olímpicas, ¿eh? Creo que estamos hablando de que el voleibol, en esa época en la que jugó Amoa, para mí, era mejor que el voleibol que hay ahora. Sí, sí. A pesar que el voleibol ya ha cambiado, se ha modernizado, como yo te decía, en interno, es un... yo me quedo con la generación del 2000, el 2010, porque hay muchas jugadoras, hay muchas más estrellas. Y eran las jugadoras. Ahora hay muchos más equipos que son buenos, ¿no? Ahora hay competencias, y si son ocho, los ocho, tú no sabes quién va a ganar. Pero antes se veían jugadoras espectaculares como Casio Amova, Zoloba, Polonia, que era un buen equipo, pero tenía muchas individualidades, como era Glinka. Turquía tenía a Neslihan Darnel. Entonces, eran épocas en las que había más estrellas que ahora. Ahora, si a ti te preguntan estrellas, dices Egonu, Boscovich, Hak, ¿no? Hak, Moncharova, si te vas un poquito más allá. Y por ahí hay uno... Sí, o sea, uno habla ahora de un poco de eso, ¿no? Pero antes, por ejemplo, yo pensaba hace unos días, conversaba con un amigo, hoy hablamos de buenas líberos. Mónica de Gennaro se puede decir que es la mejor líbero del mundo. Y después, ¿quién más? En esa época, tú hablabas de Stacy Cicora, Hablaba de Papi, Paola Cardulo, o sea, hablabas de... Yuko Sano. Yuko Sano, tenías un montón para escoger, ¿no? Entonces, sí, el goleola ha cambiado. Para mí, antes era mucho más competitivo, ¿no? Había muchas más buenas jugadoras en aquella época. Brasil tenía un equipazo, ¿no? Rusia tenía un equipazo, China jugaba muy bien, Cuba todavía no había caído en esa recesión tan grande que está ahora, que tiene a todo el mundo dispersado. Y creo que, bueno, que Gamoba tuvo que lidiar en ese momento contra lo que para mí fue el mejor voleibol del mundo, la mejorera, ¿no? Y creo que lo hizo bien. Disculpame que te interrumpa. Y esto, justamente lo de las jugadoras, lo demuestran la Federación Internacional misma, porque ellos crean un FIBV Heroes, que son, ¿no? Las jugadoras eran varias. Y no era cualquiera la que te hacía 15 puntos o la buena. No, no, eran las jugadoras. Simona Ghioli, o sea, de todas las categorías, de todos los mundos. Claro. Eran jugadoras hasta... Yo recuerdo una dominicana, Milagros Cabral, que era la jugadora, o sea, hasta... Milagros Cabral. Imagínate. Sheila Gamoba. Sheila. Había un montón. Nazai de Mirgos, de Kirdar. Realmente era un proyecto muy lindo, que después ya cuando llega Ari Grasa, él desactiva ese proyecto. Le pareció que era un poco caro, según lo que pude entender. Entonces no lo continuó. Sí, y bueno, lo saca de circulación, pero era un proyecto muy lindo. Cuando me acuerdo que se hacía para los mundiales, justamente en la publicidad de lo que fue acá el mundial del 2011, para la presentación se hizo un vídeo con las EFA y Big Heroes, y me acuerdo que al final del vídeo salían Cocheleva, Starseva y Gamoba, ¿no? Y yo moría, o sea, no me importaba. Quería ver el final, ya podía ver el final. Entonces, no, era realmente muy lindo justamente ese proyecto. Y sí, Gamoba realmente fue parte de esa gran historia que tuvo el vóleybol, ¿no? Mira, la Federación Rusa le puso un mensaje muy lindo, porque le mandó saludos por su 40 aniversario, y mira todo lo que le puso. A las dos veces medallista de plata de Juegos Olímpicos, dos veces campeona mundial y europea, medallista de bronce de campeonato mundial, once veces campeona de Rusia, cuatro veces ganadora de la Copa Rusa, ganadora de la Liga de Campeones, o sea, de la Champions League, ganadora del campeonato mundial de clubes, mejor jugadora de, perdón, manager de equipo nacionales juveniles de Rusia, Ekaterina Alessandrovna Gamoba. O sea, yo no sé si he saludado a una jugadora de bola y voy a saludar a toda una generación, la verdad. Y la verdad es que... Todo eso, increíble. La consideran mucho, ¿no? Y es lo que vale, en realidad. Tanto en selección como en su club, yo creo que ella marcó un... un periodo importante de la historia del bolígrafo ruso y mundial, obviamente. Y ojo que Gamoba era una jugadora que tú no la veías en un campeonato. Ah, no, este campeonato estuvo mal. Pucha, este campeonato llegó mal. Ella se preparaba, llegaba bien. Yo he sacado más o menos un poquito. No, yo me iba hasta Atenas 2004, pero ya, no hay que ir tan lejos. Tranquila, Bruno, tranquila. En Japón 2010 y Londres 2012, las estadísticas de ellas solamente, no como equipo. En Japón 2010 fue la tercera máxima notadora con 223 puntos. Fue la tercera mejor atacante con el 51.51% de efectividad y fue la décima mejor sacadora con el 0.33% de A's por set. Ese es en Japón 2010, ¿no? Que ella, bueno, fue la MVP. Pero en Londres 2012, sin que el equipo llegue a final ni a semifinal, porque tú sabes, pues, ¿no? Que se quedaron solamente en los cuartos después de perder con Brasil. Mira, es la quinta, fue la quinta máxima notadora, fue la quinta mejor atacante, fue la quinta mejor bloqueadora y fue la cuarta mejor sacadora de la competencia. O sea, mira, en casi la mayoría, en casi todos, o sea, solo le faltó armar, estuvo en el top 5. Imagínate. Sí, realmente una jugadora que, como las de antes, ¿no? Que hacían todo, todo lo hacían bien, ¿no? O sea, podían hacer todo. Hoy creo que las jugadoras están más especializadas en hacer una sola cosa, ¿no? Incluso se ve mucho el, ah, no, ella no recibe porque ataca muy bien, ¿no? Se ve mucho eso, ¿no? Ahora. Sí, antes no era tanto así. Antes las jugadoras tenían unos fundamentos muy lindos, muy buenos y eran capaces de hacer muchas cosas en el campo, ¿no? Gamova es todavía de esa generación. No sé si volveremos a ver a una jugadora como ella en Rusia o en cualquier otro lugar. Egonu y Voscovich me gustan, son buenas jugadoras, nadie dice que no, pero no son Gamova. Pero no son lo que... No, no son. No llegan a ser Gamova. Chutin es muy buena, pero no llega a ser Gamova. No creo que lo sea ninguna nunca. Incluso, mira, a mí se me hace difícil encontrar una Sokolova. Creo que no la hay. Yo creo que es más difícil. Sí, es más difícil encontrar una Sokolova, de verdad. Y si queremos ir un poco más allá, Brasil hasta ahora no tiene centrales como tenía en aquella época, ¿no? O sea, realmente el bolígol un poco se ha ido a ese vuelco, ¿no? A vivir un poco de recordar. Y seguramente en unos años cuando se retiren Tillana y toda esta gente que la verdad va a ser un golpe muy duro porque ya va a ser la segunda generación a la que le diría a Dios. Sí. Diremos más adelante, ¿no? Pero hasta ahora no hay una Tillana Boscovich, ¿no? Sí, en 20 años. Sí, es cierto. Y diremos, ¿todavía no ha salido otra? Digo, no. Aunque no, todavía tiene mucha gente que está muy a favor de ella o en contra. Pero bueno, para no desviarnos, Gamova realmente fue una jugadora como bien lo dices que marcó digamos un antes y un después en el voleibol ruso, ¿no? Hoy sí, hoy en día sigue trabajando en Rusia con los equipos de categorías bases, ¿no? Ella está como manager del equipo, manager en el sentido de que se encarga de estar con ellas, hablar, les viaja, no que les consigue club o algo así, no nada por el estilo. Entonces está muy cerca de los equipos de Rusia y realmente qué motivación para una niña de 15, 16 años ver a Gamova, ¿no? Yo creo que eso es lo que la federación usa con ella, sí. Sí, y realmente qué lindo que ella, que fue madre, ¿te acordás que fue madre y mostró a su hijo de un día para otro y nadie supo en qué momento Gamova está embarazada? Lo tuvo muy privado. Es muy secreto, ¿no? Sí. Y después como que dijo ¿en qué momento estaba con panza? Y después mostró una foto de ella embarazada, ¿no? Entonces, ah, ya, ¿no? Pero sí, fue un momento muy lindo para todos los fans de ella que nos encanta verla realizada además, ¿no? Casada incluso con un hombre que la verdad es que uno pensaría que Gamova se va a casar con alguien que mide tres metros, ¿no? Porque ella mide dos metros, dos, pero no, su esposo le llega al codo, creo. No, pero hay que aprender, claro, hay que aprender a ver a la jugadora su parte humana también, ¿no? Sí. Porque a veces uno la ve solo en la cancha y ya, y porque es en la cancha se tiene que casar con un voleibolista o se tiene que casar con, ¿no? O con alguien de su mismo tamaño, pero en realidad son humanos y igual, ¿no? Pueden, porque es un poco mayor, creo, ¿no? Que ella. Y sí, pues no es su tamaño, pero imagínate. Es un magnate el tipo, tiene mucho dinero, es director de cine, no, es un tipazo, es un tipazo. La verdad que debe tener una personalidad increíble para haber conquistado a Gamova, pero bueno, una mujer carácter, justo comentabas lo de ese Roberto, que ese Roberto la picó un poco, ¿no? Porque como tú bien dices, tuvo un poco de miedo, creo yo. Después Brasil le ganó a Rusia en ese mundial, así que ese Roberto hizo tonterías por las putas, no estándar lo puede ser estándar, ¿no? No es que 3-0, sí, ganó 3-1, pero le voltea el cuarto set porque llevan creo que Rusia ganando por ti. Entró Gaby a sacar y le voltea, sí, me acuerdo, fue un momento doloroso, me acuerdo. Yo también, porque decía, quería que le gane. Y le decía, por favor, que se caiga. Mentira, mentira. Pero no, bueno, y Gamoba le respondió con lo de las caipiriñas, ¿no? ¿Te acuerdas? Que le dijo, bueno, ese Roberto nos vamos a ir a tomar unas caipiriñas en una de mis casas, o sea, tal vez así, le dijo una cosa muy cómica que realmente le dio una lección, ¿no? Porque me pareció insensato lo de ese Roberto y luego, bueno, después también se ganó un poco de haters, Gamoba, cuando dijo algo que es duro de repente, pero es muy cierto, ¿no? Cuando después de finalizado el partido con Perú en una conferencia de prensa, ella dijo que había equipos que no debían estar en el Grand Prix porque no daban el nivel y realmente nos pudimos molestar con Gamoba, yo no me molesté, pero bueno, hay gente que sí se molestó porque Gamoba había dicho eso, pero ella no lo dijo con la intención de menospreciar a Perú, que no fue así, sino... No, fue algo personal, fue algo en general, ¿no? Claro, o sea, el Grand Prix tenía un nivel de voleibol muy alto y cuando la FIB decide incorporar equipos más pequeños para que vayan creciendo y también por un tema monetario, más que nada, incluye equipos que por ahí no están en el nivel para afrontar este torneo, Perú era uno de ellos, ¿no? También estaban los africanos que habían llegado, entonces realmente Gamoba dice viajar tanto porque en ese tiempo también se empezó a abrir un poco el Grand Prix, ya no era solo en China, ya no era solo en países asisticos, se empezó a abrir, llegar a enfrentarte contra equipos que de verdad no están para jugar contigo, no están para asumir este torneo le molestaba. Entonces los rusos que son muy directos, ¿no? que no te la mastican ni se preocupan de si le estás bien o caes mal, lo dijo tal cual y por ahí chocó un poco con la gente, pero yo creo que es parte de más una crítica, más una crítica a la FIB, no tanto a los equipos pequeños, ¿no? Sino, digamos, a las grandes cabezas, en realidad. Yo lo vi así y realmente creo que esa fue la crítica de la MOA. No, y la Federación Internacional le termina dando la razón porque al final pasan los años y se hace grupo 1, grupo 2, grupo 3, se dividen y los grupos medianos jugaban en su división, los de bajo nivel jugaban en su división y iban escalando, pero no se juntaban todos, porque yo creo que en parte tenía razón, ¿no? Sí, no, era muy cierto, o sea, imagínate viajar tanto, viajar de repente hasta Perú o hasta, no sé, viajar hasta Estados Unidos y encontrarte con un equipo que la verdad es que no te va a dar el nivel, realmente a cualquiera le molestaría, creo yo. Pero bueno, eso es un poco, hemos hecho un poco hablar un poco de Gamoba es siempre muy divertido, es siempre muy polémico, ¿no? Es una jugadora que sin duda alguna muchos la podrán querer, ¿te acuerdas que en un tiempo los foros brasileños le sacaban los gestos que ella hacía con la mano? Para mí no les hacía ningún gesto, sino que a la gente le gusta ser un poco, no sé, paranoica, en ese sentido, ¿no? No creo que ella haya hecho algún gesto obsceno, pero hay una entrevista que ella dio una vez a un medio peruano, me acuerdo que en el Mundial 2010 ella habló con Margarita, bueno, habló Sokolova y Gamoba estaba ahí celebrando su vida de Vodkas, creo. Grita, grito. Sí, y bueno, cuando dijo un saludo para Perú, les dijo la periodista que era Margarita, Gamoba dijo, oh, Perú, 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 buen equipo, Perú, buen equipo, dijo así. Después en el Grand Prix nos pegó, ¿no? Pero en ese momento que había acabado de campeonar y con Vodka era Perú un top, tú le decías cualquier equipo, Kenia, no sé, Australia, y te decía sí, Australia. Buen equipo, no, esa vez nosotros jugamos con Rusia en la segunda ronda del Mundial. Sí, claro, sí lo recuerdo. Nos puso las suplentes, ¿no? Pero jugó y regresa en el tercer porque Perú más o menos como que se acerca en el tercer. Sí, se achoró Perú y ahí entró, no tuvo que entrar, dijo, a mí no me vengan con estas cosas, a mí no me vengan con esto, dijo. Pero bueno, sí, Bruno, la verdad es que lindo hablar de Gamova, vamos a tener más segmentos en el programa para hablar de jugadoras que han pasado por Rusia y que realmente fueron parte de la historia y marcaron un antes y un después en el voleibol ruso como una generación. pero no solo es una. Claro, no fue una generación, la verdad es que, ¿sabes por quién me muero de ganas de hablar? Por Elizabeth Tichenko, me encanta Tichenko que ahorita tiene un súper puesto en la FIB y es una de las personas que más está haciendo por el voleibol en ese sentido, ¿no? Trabaja haciendo marketing, en fin, ya conversaremos un poco sobre eso. Pero bueno, hoy nos levantamos con otra buena noticia, Bruno, que es esto de Tatiana Cocheleva. Sí, bueno, como se comentó hace algunos días, ella ya había firmado un contrato con el Shandong de China. ¿Con Shandong fue al final? Sí, ajá, es un equipo en el cual quedó séptimo la temporada pasada y bueno, esta temporada quería como que hacer una renovación, darle otro giro, la contratan, ella acepta también porque tú sabes que era un mes, más o menos, un mes, quince días de liga, tú sabes que China paga muy bien. Entonces, ella ya estaba casi ya porque como lo comentamos aquí en el programa, quincena, más o menos de octubre tenía que viajar porque ya más o menos iban a ser amistosos y todo, previo al inicio de la liga. Bueno, al final tuvo un problema con la visa, los dirigentes, todos hicieron todo lo que pudieron pero al final no se concretó, obviamente tuvieron que cancelar el contrato y tuvo, yo supongo que una crisis como cualquiera, ¿no? Puche, imagínate, ya tienes un contrato en China y se te trunca, cada cosa le pasa, puche, me da pobrecita, se lesiona, se no se lesiona, sí, mucha mala suerte. Bueno, ella tendría que hacerse un baño enruda o algo, algo que recomendaban las abuelas, ¿no? En el pasado. Sí, porque de verdad que mucha, mucha mala suerte, pero bueno, rápidamente empezó a recibir bastantes propuestas, recibe dos de Estados Unidos, recibe propuestas de Italia, cinco propuestas de Turquía y en realidad al final no se queda con la más millonaria, digamos, ¿no? Con la que más le convenció económicamente que si no me equivoco era el THY. El equipo de Caracur. De Caracur, de Carlin, de Madison Kingdom, sí, sí, pero lo que ella comenta, lo que ella expresa es, bueno, me voy a ir a un equipo en el cual hay tres, cuatro puntas buenas que está la Turca Seima, está Madison Kingdom, está, cuando no le funciona bien la zona en las puntas, entra la Turca Polen, que es opuesta a la zurda, se queden dos y Caracur pasa cuatro, entonces, lo que, a ver, no le va a convenir estar sentada toda una temporada previo a Tokio, o sea, lo que ella está buscando ahorita es jugar, estar tranquila y bueno, al final se decidió por la tranquilidad, por la comodidad que fue la Galatasaray, equipo en el que ella ya ha estado jugando en la temporada dos mil diecisiete, dos mil dieciocho. Sí, ella estuvo ahí esa temporada, si no me equivoco. Sí, fue el equipo y es una como revancha personal para ella, porque con este equipo ella se lesionó, no pudo terminar cuando el equipo estaba, sí, estaba subiendo muy rápido, porque para mí ese equipo era muy completo, tenía las jugadoras. Tenía Sidney Jack en esa época de Central, ¿no? Estaba también. Brianna, estaba también la búlgara. A Neslihan Darnel, a Ruseva. Claro. Era un equipazo para mí. Sí, Ruseva, claro. Ruseva. Para mí era un equipazo. Sí, creo que fue mucha mala suerte también a esa vez que se lesionara, porque Galatasaray esa temporada iba con todo. iba con todo y llevaba quinto set a Bacisbank, a Albitra, que eran equipos favoritos, ¿no? Sí, ya con solidaridad. el equipo no termina tercero, cuarto en la liga, bueno, pero yo creo que cuarto, pero ese equipo daba para mucho más. Bueno, entonces, es una revancha personal para ella. Actualmente, el equipo entró en una crisis económica y solo se quedó con un refuerzo, que es Olesya Ryklyuk, la ucraniana. La ucraniana. Es muy buena, es muy buena, muy buena, es una jugadora totalmente ofensiva, es del mismo estilo de, a ver, se me fue el nombre de esta jugadora de Azerbaiyán, que está jugando. Raimova. Raimova, sí. Más o menos es bien parecida, sí, que está jugando en Brasil. En el Ceci, sí, ayer la vi. Ayer la vi, en el partidazo, ¿no? Pero sí, es muy cierto lo que dices, yo en un tiempo las confundía a ambas, o sea, siempre decía que Ryklyuk era de Azerbaiyán y que Polina era ucraniana y todo el mundo decía, Raquel, por favor, escríbetelo en un papel, anótatelo, póntelo en la mano. Y hasta en el físico tiene un poquito esa trenza, espigadas, ¿no? Sí. Y la manera de pegar también, sí. Sí, la verdad es que me parece en ese sentido, estás trayendo nuevamente un drama, espero no equivocarme, de nuevo con esas dos, porque creo como una obsesión, te juro, un tiempo. Pero sí, llega ese equipo, como bien dices, Bruno, ¿cómo le está yendo al Galatasaray en la Liga Turca? Bueno, hagan los partidos claves, claves contra los rivales, sí, todavía no los ha jugado, perdió justamente contra el THY, que es el equipo de Karakur, ¿no? Realmente la está teniendo un poco complicada, en su última presentación le ganó hoy día, hoy día fue, perdón, el 3 de la semana pasada, le ganó al Bailey Tzud, que es un equipo, la verdad, que no pega mucho en Turquía, ¿no? Es, digamos, la última victoria que ha podido tener el Galatasaray, pero, como bien dice Bruno, necesita ahorita mucho golpe, y ojalá que Tatiana Cocheleva le pueda dar ese golpe, ¿no? Sí, yo le tengo bastante fea, es cuestión de saber que el equipo se consolide, porque ahorita el problema es a Olesa Rikluk es, si no me equivoco, la tercera máxima anotadora de la liga con 200 puntos en 10 partidos, entonces, eso demuestra, y si tú ves algún video de este equipo jugando como cualquier otro, tiene una dependencia, ¿no? Y es mucho, mucho balón, mucho balón, entonces, lo que necesita es como que descanse un poco, se equipare más el ataque, porque tiene, es un equipo muy joven, la única que se mantiene de ese equipo anterior, si no me equivoco, es la Libero, que es una Libero muy experimentada, fue la Libero titular en 2012, Gisem creo que es, ¿no? Sí, Gisem, creo que es ella, Gursen, es una Libero bastante, algo así, sí, Gisem Gursen, esa ella, Gursen, no sé cómo se pronuncia esas letras turcas, pero se llama Gisem, ¿no? Eso es lo importante, eso es lo importante, sí. Es una Libero bastante experimentada, buena, tiene una buena armadora, yo le pondría para complementarlo a una buena central, simplemente, pero ahorita no está el club muy bien económicamente, Tatiana se sintió cómoda porque conoce al entrenador, conoce al staff, conoce a los dirigentes del club, algunas jugadoras y no está para esa presión de irse a un equipo para competir con cuatro puntas, no, ahorita está ella para estar tranquila, encontrar su juego, continuidad y crecer, y crecer y recuperar su nivel, entonces yo creo que le va a ir bastante bien, eso es lo que ella está buscando, no quiere ahorita el contrato, ella misma lo ha dicho, estoy buscando ahorita tranquilidad, encontrar mi juego y recuperar mi evento, entonces yo creo que ahí en Galatasaray lo va a encontrar, ya en los próximos días ella se va a unir al Galatasaray, así es que, me corrijo, en su último partido perdió ante el Fenerbahce, es el partido que se ha jugado ayer, y bueno, le toca ahora jugar con uno que también es muy duro, que es el Exasivachi, veremos si Cocheleba llega para ese partido, qué tal de búsqueda, llegas y tienes que jugar contra el Exasivachi, qué duro, que está primero ahorita, vamos a ver, el que me parece que está súper on fire es el Fenerbahce también, está segundo, sí, está jugando muy bien, segundo igual, está jugando muy bien, y el Vachis cuarto, no sé, siempre ha ido primero, no, lo que pasa es que hay partidos que no jugó, porque como estuvieron en cuarentena, ¿te acuerdas? sí, en fin, bueno, se viene ese partido, vamos a ver si Cocheleba llega con Eike a jugar con ellos, pero a mí me gustó mucho lo que ella compartió en su Instagram, que lo puso en las redes de Sobral Anet, compartido por Privia, por supuesto, que ella dijo que, bueno, que lamentablemente no se había podido, en fin, explicó las razones, y dijo algo que a mí me llegó un poco, ¿no? que, o sea, me llegó, no que me llegó, que me dio igual, sino me llegó, que te tocó el corazón, me tocó, que ella dijo que en ese momento cuando uno, cuando tuvo esa decepción, le pasaron muchas cosas por la cabeza, entre ellas terminar su carrera, ¿no? porque es realmente una jugadora que ha luchado contra mucha adversidad, ¿no? muchos dicen, no, Cocheleba, no pasa nada con Cocheleba, nunca termina, no renueva con los clubes, pero Cocheleba se sometió a muchísimas operaciones para hacerlo de su espalda, que a ella le dijeron, con esa lesión, tú no puedes jugar volei, o sea, ya olvídate de eso, pero ella fue terca, ¿no? no voy a decir perseverante, voy a decir fue terca, y dijo, no, yo quiero seguir jugando, y realmente se recuperó, estuvo como tres años sin tener un buen nivel de voleibol, ¿no? y aún así por Rusia, yo creo que con mucho dolor jugaba y lo daba todo, ¿no? entonces, mira, superas todo eso y cuando ya estás por retirarte, ¿no? porque Cocheleba tiene 31 años, ¿no? o 30, para más máximo, no 31, va a jugar y encima con el tema de la operación que tiene la espalda, que le permite jugar, pero tampoco es que va a jugar hasta los 40, te pasa eso, ¿no? o sea, realmente son una de esas grandes decepciones en la vida que uno tiene y uno dice, ¿sabes qué? al diablo todo, o sea, ya fue todo, fue la vida, ¿no? o sea, donde en ese momento tienes dos opciones, ¿no? o te echas a llorar y renuncias a todo, o bueno, te levantas y dices, mira, yo quiero seguir haciéndolo, ¿qué hay? ¿no? y realmente ella hizo eso y lo pone, ¿no? o sea, realmente pensé en dejar mi carrera, pero luego pensé muy bien y creo mucho en el destino y, digamos, ya estoy feliz y contenta otra vez y creo que ese destino le ha deparado la Liga de Turquía, que para mí es mejor que la Liga China, de repente paga mucho menos, pero es mejor y quizás uno nunca sabe, Kocheleva es lo que necesita para llegar en un buen nivel a Rusia y intentar un lugar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Hoy en día Kocheleva ya tiene mucha gente que podría estar superándola, ¿no? O sea, Fedorovseva, Stakadoshina, entonces, Ilchenko, Boronkova, o sea, mira qué competitivo se han puesto las puntas de Rusia, entonces Kocheleva realmente piensa y sabe que no le va a alcanzar con ser Tatiana Kocheleva para ir a los Juegos Olímpicos, tiene que demostrarlo en el campo y quizás la Liga Turca en ese sentido le va a ayudar muchísimo más. Sí, yo no soy partidario de, ah, por tu nombre, por el nombre que vaya al Mundial o, ah, por el nombre que vaya a los Juegos Olímpicos, para mí una jugadora se tiene que ganar su posición jugando y ojo que no estamos hablando de cualquier jugadora, el no verla un par de años o ya tres años nos ha hecho olvidarnos todo el nivel porque, a ver, las personas que tú entras y pones Italia 2014 y ves todos los partidos de Rusia, fase de grupos, segunda ronda, tercera ronda, Kocheleva es, o sea, fue una jugadora superlativa, así, yo creo que después de, bueno, no sé, Kimberly, Gil, Shu y de Betania, porque Betania hizo el campeonato, ella fue la mejor punta después de ellas tres, porque todo, todo balón, o sea, ese Rusia fue una Kocheleva dependencia, todo balón, zaguero, como le den, ella la clavaba, entonces, y es una jugadora superexperimentada, es una jugadora que llegó a la selección en 2008, 2009, y hasta ahora se la tiene, entonces yo, sí, entonces yo creo que, yo creo que Rusia le tiene mucho respeto, más de lo que les tienen algunos fans, algunos fanáticos, o algunas personas de otros lados, ¿no? que creen opinólogos, pero hay que ver, las personas, las jugadoras se tienen que ganar su puesto en cancha, y yo creo, y espero de verdad que esta oportunidad, a veces las cosas pasan por algo, entonces yo creo que esta oportunidad que ella tiene en Turquía, espero se sienta cómoda, encuentre su juego, y nada, y recupere su nivel, no va a clavar una bola, pues como la clavaba en Japón 2010, porque el tiempo pasa, no eres una máquina, no vas a pegar como pegas a los 31, que a los 20 años, pues no, eso no es naturalmente posible, pero eso no es más después de... bloqueo, dispensa, y tantas operaciones. Claro, o sea, después de tantas operaciones, uno la ve a Cocheleva en el Mundial 2010, y es realmente otra cosa, ¿no? En el Grand Prix 2011, realmente era otro level, ella se lesiona, no llega bien a Londres, y ahí tiene problemas para recuperar su carrera, incluso se le cae el contrato con el Dinamo de Kazan, ¿no? termina en el Dinamo de Moscú, si no me equivoco, juega en caras no... En fin, logra salir de Rusia, es una de las pocas jugadoras rusas que es como muy abierta, ¿no? O sea, ella es súper friendly, ¿no? O sea, súper kind. Sí, le gusta salir de la zona de confort, no se queda ahí. Exacto, a ella le gusta mucho, perdón, las palabras en inglés un rato, pero no se me ocurría, lo que pasa es que leo todas sus entrevistas las leo en inglés, entonces son las palabras que me vienen a la mente cuando hablo de ella, ella le gusta mucho explorar otras culturas, y critica mucho el hecho de que los rusos sean tan parametrados en su cultura, y solo ellos, y ella dice, no, a mí eso no me gusta, o sea, a mí me gusta mirar el mundo desde la, no desde la perspectiva rusa, que es la que yo tengo, sino ponerme en el lugar de los demás y ver cómo ellos miran el mundo, y la verdad es que a mí me parece, Cocheleba en ese sentido, espiritualmente es mi coaching. Sí, tiene una filosofía muy importante, y eso lo demuestra en la cancha también, no se hace problemas por nada, se le nota, se le nota en sus redes, en su vida cotidiana que es una jugadora bastante alegre, y esas personas son especiales, porque no todo el mundo es así, ¿no? Claro, lo que transmiten es diferente, es otra vibra, ¿no? Es increíble. Pero bueno, Bruno, podríamos quedarnos a hablar hasta mañana de Cocheleba, pero la verdad es que el programa tiene que seguir avanzando, y se jugó una fecha más de la Liga de Rusia, que cada vez tenemos menos partidos, porque cada vez hay más equipos con COVID, pero, la verdad, pero bueno, ¿qué resultados nos dejó la Liga, Bruno? A ver si nos cuentas un poco de eso. Así es, vamos a llegar un día al programa y vamos a decir, no, ya no se jugó ningún partido, porque el COVID inunda a todos. Sí. Sí, la verdad que esperemos que no. Bueno, se fueron cuatro partidos, tres cortos, uno largo, importante, y con una sorpresita que al final la vamos a mencionar. El primero fue el Dinamo de Moscú contra el Esparta, no se complicó, con Charo recuperando cada vez su nivel, Romanova jugó bien, o sea que, es un milagro. Natalia también, como siempre. Eres malo con Charova. No, 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 con Romanova. Con Romanova, perdón, con Romanova, sí. Natalia jugó bien, como siempre, muy regular, le ganó 3-0 al Esparta, 25-19, 26-24, 25-23. No tan fácil, ah, el Esparta se la puso un poquito difícil. Sí, sí, juega muy bien el Esparta, no parece que fue un recién ascendido, ¿no? Tiene mucha, mucho kilómetro. Sí, como equipo, Sí, juega muy bien. Sí, como equipo es muy bueno, funciona bien. El Uralochka, con el regreso de Senja Parubets, felizmente no fue nada malo, yo creo que se está cuidando, está regresando de pocos, 13 puntos, si no me equivoco, porque normalmente estamos acostumbrados a 25, 28 puntos, le ganó al Protón, 3-0, el Uralochka 25-13, 25-14, 25-20, fue un partido fácil. En tercer lugar, el Leningradka con el Kazan, bueno, el Kazan no se complicó tampoco con el Leningradka, 3-0, Fedorov se va, salió como máxima notadora, ojo, ya les han haciendo jugar. 16 puntazos, así es. Buen partido, sí, 25-17, 25-17 y 25-23. Y bueno, por último, el Krasnodar contra el Lokomotiv, lo ganó el Lokomotiv con un regreso importante también, ya lo hemos comentado mucho el regreso de Irina Boroncova, le da otro giro, otra cara, otra cosa, es Boroncova, a pesar de no ser la capitana ni nada, es una jugadora bastante ofensiva y bastante importante. Lo ganó, bien apretado, bien apretado, fue un buen partido, yo lo vi largo y no largo aburrido, fue largo bueno, 25-19, 25-23, Raquel, el segundo set, ¿verdad? 25-23, el tercero, 27-25 y 15-13. Así es. El Krasnodar dio pelea, pero no lo alcanzó. No, Krasnodar viene jugando muy bien, lamentablemente no le está alcanzando para ganarle a los más grandes, pero está brindando espectáculo, que eso está súper bueno y esta victoria en Lokomotiv, digamos, es importante en el sentido de que ellas vuelven de una para muy larga, ¿no? O sea, el equipo no se vio moviendo, exacto, y venían perdiendo, encima después le viene lo del COVID, no podían jugar, estos descansos, Marichet lo dijo en una entrevista, digamos, las paras de los equipos cuando tú dejas de jugar una semana, pierdes continuidad. Obviamente no es una excusa para perder, pero lo que le ha pasado a Lokomotiv hoy, perdón, el día que se jugó el partido, ayer, aunque cuando ustedes lo vean, esto es como, esto la verdad es una paradoja del tiempo, ¿no? Yo digo ayer, pero en realidad cuando soy del programa va a ser hace cuatro días, ¿no? Entonces, realmente un poco confuso, pero bueno, en realidad el hecho de que haya encontrado un camino a la victoria después de tanta para, ante un rival que fastidia, como es el dínamo de Krasnodar, es muy importante, realmente ese es el gran mérito y encima lo bueno es que ya puede contar con Boroncoba, pero que venía sin jugar y la verdad es que lo hizo muy bien en el último partido, Margarita Curilo, que también viene jugando muy bien desde hace tiempo ya, y Laura de Gikema, que de a poco se va, digamos, adaptando un poco más a lo que busca el entrenador, ¿no? A lo que se necesita en la liga rusa, le había costado un poco al principio, pero creo que conforme el equipo se va armando, ella va encontrando su comodidad para armar también, ¿no? Sí, yo creo que es importante no empezar muy bien, porque el locomotives empezó muy bien ganando todo, pero se fue desinflando, entonces, corrida de caballo para de burro, entonces hay que empezar como el Kazan, por ejemplo, que empezó ahí, 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 y rápido, y como equipo individualmente también, porque sus jugadoras crecieron mucho, todas. Sí, la verdad es que el Kazan tiene el problema ahorita, el problema y la bendición, pero ahorita es un problema, de que todas sus jugadoras son jóvenes, son muy jóvenes, entonces, realmente, la fuerza ofensiva de tu equipo, incluso tu arpadora, es muy joven, todas son jugadoras que nos llegan a los 20 años, entonces, realmente, en ese sentido tiene problemas el Kazan, no pudo jugar Samantha Abricio, perdón, Samantha Abricio si jugó, la que no jugó fue Samantha Fabris, me confundí de Samantha, pero bueno, no han dicho por qué, esperemos que se pueda recuperar en su lugar, apareció Kadoshkina como opuesta, es importante que Kadoshkina esté recuperada 100% también para que Kazan pueda hacer cosas, ¿no? Y apta en las dos posiciones. Exacto, sí, también me hubiera gustado ver un poquito más a Fedoropseva en el 2, sabes que es mi obsesión verla en 2, pero bueno, la puso en la punta, recibió lo que pudo también Fedoropseva, y bueno, Kazan en ese sentido también va encontrando, aún no creo que esté jugando bien, me parece que la juventud por un momento le pasa mucha factura, pero quien sí viene haciéndolo bastante bien es Dinamo de Moscú, como bien dijiste Bruno, es el único invicto en la liga, el Esparta lo apretó, pero es porque el Esparta en general está jugando bien, o sea, pese a ser un, o sea, yo creo que al Esparta tú le pones dos estrellas, ¿no? que son las que tienen todos los que ahorita están peleando y tranquilamente se puede meter entre los cuatro, colectivamente funciona muy bien, pero bueno, en fin, es un poco lo que ha sido el resumen de la liga rusa, no nos vamos a extender tanto con eso, porque creo que les hemos dado bastante de Gamova y Kocheleva, la nota rosa que dijo Bruno que les teníamos preparados hoy, es que al final del partido, en lo comotivo del Crash Nodar, a Victoria Gorbacheva la llaman un rato para hablar del partido, qué sé yo, y aparece su novio proponiéndole matrimonio después del partido, ¿no? Estas típicas declaraciones en pleno juego, perdón, después del juego, que ya las hemos visto tantas veces, a Delcore le pidieron matrimonio así, a Taísa también, si no me equivoco, lo de Delcore fue más grande, porque lo de Delcore fue en los Juegos Olímpicos. Yo creo que el novio de hoy le estaba así, que gane, que gane, porque para complementar la felicidad, imagínate si hubiera perdido el equipo, el locomotor, 15, 13, si hubiera estado, escucha, yo creo que espera el próximo partido para pedirle y... Y por ahí le iba a pedir antes de que se enfermaran de COVID, de repente, ¿no? Seguro. Y empezó la pandemia, no pudo pedirle, dos semanas de esperar, y encima ahora perdía, otra vez, ah, madre, no. Dijo eso hoy o nunca, dijo eso hoy o nunca, porque no están ganando, mejor le pido una vez, pero bueno, un poco de humor. Muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando en las transmisiones de Priviet, muchas gracias a la gente que escribe sus comentarios, a la gente que tira buena onda, la verdad es que es muy valioso para nosotros, esos mensajes que nos hacen sentir, la verdad es que están conectados con el programa, y formamos parte de esa comunidad de fanáticos del voleibol ruso y fanático del voleibol en general, ¿no? Creo que es para todos, Bruno. Sí, sí, agradecer de ti, primero Raquel, por la oportunidad de estar aquí, agradecerles a ustedes, también por habernos acompañado en el programa del día de hoy, síganos en Spotify, en Instagram, en Facebook, en YouTube también, que cada vez está creciendo más Priviet en YouTube, así que nada, eso fue el programa de hoy, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Bruno, por acompañarme, y bueno, con nosotros será hasta el próximo martes. ¡Taz vidaña! Esa en el año 1996, cuando, cuando, ¿qué fue eso? Pues sigue nomás, mira. ¿Qué fue eso? Pero no sé qué fue, un parlante, curiosa, ¿no? Así como el beso que le robó el entrenador de, el entrenador de, ya, eso lo borramos, ya, eso no lo decimos, porque me hice bola.